Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Remy En el video de hoy te traigo un haul de Shein, la verdad es que creo que si dice Shein Pero bueno, la cuestión es que he comprado ropa super barata y super bonita La verdad es que aquí en Shein hay precios muy asequibles y además hay cupones de descuento que puedes conseguir muy fácilmente Aquí abajito en la cajita de descripción yo te dejaré un link en el que puedes encontrar varios descuentos Por ejemplo, yo en mi caso apliqué un cupón de un 15% de descuento Además con cada prenda te enseñaré que me costaba sin el cupón, que es lo que me costó realmente aplicando el cupón del 15% Pero ahora lo que pasa es que hay un cupón de un 20% de descuento, que es mucho mejor obviamente, que es con el código SRI Bueno, ahora sí que ya no me enrollo más, así que empecemos Bueno, vamos a empezar con el primer top Antes que nada quería enseñarles que cada prenda viene con una bolsa de estas bolsitas Que la verdad son super monas Bueno, el primer top es este Es un top corto, de cuello alto, mangas cortas Y es de estilo elegante La tela es ligera y yo lo pedí en talla M Esta me costó 4 euros y me ha quedado bien Es ajustada al cuerpo pero no estira mucho Es un poco gruesa como para usarla en pleno verano Pero está muy bien para usarla en primavera o en verano por la noche Y yo la he combinado con una falda negra El segundo también es un top Es un top corto de lunares Es sin mangas Y es una tela no elástica Es estilo bohemio y también lo pedí en talla M Este también me costó 4 euros Me ha quedado bien Y gracias a unos elásticos que tiene en la parte de arriba y en la parte de abajo Se puede estirar Es una tela fina, ideal para verano Y yo lo he combinado con un short blanco El tercero Es un top totalmente igual que el anterior Solo que cambia el estampado Este es un estampado así como de girasoles Y también lo que tiene en la talla M Este también me costó 4 euros Y me ha quedado bien Es muy parecido al anterior Solo que cambia el estampado El cuarto Es un top largo Es este Es de estampado floral Es de una sola manga larga Y es estilo sexy Es una tela elástica y ligera Este también lo he pedido en una talla M Este me costó 5 euros Me ha quedado al cuerpo Y estira un poco La tela es un poquito gruesa Pero es ideal para primavera-verano Yo lo he combinado con un pantalón jean Este top es uno de mis favoritos Porque yo cuando lo vi me encantó Además lo pediría en otro color Este top es largo Es de cuello alto Las mamas son cortas Es de estilo elegante Y el tejido es elástico Y también estoy aquí También lo he pedido en talla M Este top me costó 4 euros Y también queda pegado al cuerpo Esta tela estira mucho Y es muy fina Es ideal para verano Yo lo he combinado con una falda negra Este top es un top tubo Con un estampado floral de margaritas Es sin mangas Y de estilo bohemio La tela no es elástica Y también lo he pedido en talla M Lo que me parece que es un poco más grande Que los demás Yo le pondría una talla L Porque me parece que es un poco grande Este me costó 7 euros Me ha quedado un poco más grande De lo que esperaba Este top estira gracias A un elástico que tiene en el filo En la parte de arriba Y es una tela muy fina Ideal para verano Yo lo he combinado con un pantalón blanco Esta camiseta a mí sí que me encanta Me ha encantado Me ha fascinado la verdad Estoy súper contenta con esta camiseta Es una camiseta corta De una sola manga larga Es vestido sexy Es elástica Y también lo he pedido en talla M Pero esta sí que me encanta Pero me encanta Pero me encanta un montón Me ha hecho un montón Un montón Me encanta Este me ha costado 4 euros Y me ha quedado bastante bien Es ajustado al cuerpo La tela es muy fina Y estira Es ideal para primavera-verano Y lo he combinado con un pantalón blanco Y por último Esta chaqueta Que a mí me encantó Además cuando vi el precio Dije esta chaqueta tiene que ser mía Porque es súper bonita Y el precio está súper bien Es de mangas largas La chaqueta es corta Aquí en las mangas tienen las letras Que dicen atmosphere Que no sé si se dice exactamente así Pero yo lo intento, ¿vale? No sé mucho inglés Y pues me encanta También la pedienta ya Esta chaqueta me costó 8 euros Y me ha quedado como a mí me gusta Es floja La tela es fina Pero no estira Es ideal para primavera En este caso también podría ser para otoño Y yo lo he combinado con unos leggings adidas Y bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado mi video Si te ha gustado No olvides darle like Y suscribirte si todavía no te has suscrito Activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas mis próximos videos Y por aquí abajito Te dejaré mis redes sociales Para que me sigas